Y a punto de terminar el periodo del Congreso de la República, hay un balance de altas y bajas en relación con el Ejecutivo. Proyectos como la reforma a la justicia dejan sin sabor, especialmente porque el trámite se vio ensombrecido por situaciones que dejarían entrebetención, más ligada a la presión por beneficios particulares o partidistas. En una visita a nuestro canal, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló con Teleantequia Noticias. Sobre el estado de las relaciones Ejecutivo-Legislativo. No, yo creo que el tema del debate permanente en los proyectos, la falta de ferrocarriliar o de imponer las mayorías, como normalmente se había acostumbrado, obedece a un fenómeno político interesantísimo y es que nosotros que somos del Centro Democrático, el partido duró ocho años en la oposición. Y todos los demás partidos hacían parte de una coalición con el gobierno. Se cambió y el Centro Democrático está en el poder. Volver a construir una relación, atender puentes, pues se llevó un tiempo. Construir confianza con el nuevo gobierno, de un lado, y de otro lado, los partidos políticos están divididos al interior. No hay tampoco decisiones monolíticas en los partidos y eso ha hecho que se genere esta sensación de incertidumbre frente al tema.